Había y se excusa de antemano. Esto es lo que lleva a uno a hacer cosas que... Mira. Trae almohada, colchoncito. No se preocupa que a usted no lo ha filmado. Vamos a guardar el secreto. Mira, colchoncito. Y esto para estar más cómodo. ¿Cuántas horas duerme usted aquí? Dos. Dos horas. ¿Y en casa cuántas duerme? Pues en la otra. Ajá. O sea que usted redondea el sueño aquí. ¿Y usted qué se dedica? Se ve en el sistema. ¿Y en el sistema? Otros comienzan a llegar como hormigas a su nido en los estacionamientos de la cinta costea. La consigna es cosechar unos minutos más de sueño. Ya que tienen la ventaja comparativa de un carro. La gran mayoría de no es... ...caja de... ...caja de... ...caja de... ...caja de... ...caja de... ...caja de... Vamos a ir a... Digo yo, a redondear el sueño. Ja, 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 ja. Algo... 3 y 27. A las 4 y 27. ¿Cuántas horitas de sueño redondea usted acá? Hora 40. ¿Y ya sale? ¿Lista para el trabajo? ¿Ya van a cerrar la ventana? ¿Va? Para... ...recuidar el... ...ahí está un poquito el sueño. A recuperar un poquito el sueño, ¿eh? ¿Y cuántas horas duermen ahorita aquí? ¿Cuántas horas duermen ahorita aquí? ¿Seguías a las 4 y 28? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? Porque a las 6 y media, Ander. ¿Ah, sí? ¿Y a qué hora salieron de Chorrera? ¿De dónde vienen? A las 3 y 5 de Chorrera. Mientras, Heriberto sigue peleando a dos manos con el tranque. Y se convierte en un gran dormitorio. Bien, este de Chorrera, ¿y allá? Si vamos aquí para allá, Chorrera, 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 Arraiján, Chorrera, Arraiján, 24 de diciembre, 24 de diciembre, Chorrera, 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 el licenciado de 24 de diciembre, gente de Bacamonte, Chorrera. Es la playa de estacionamientos del Tribunal Electoral, donde por lo menos duermen mientras están bien cuidados. Se paran allá afuera de las 3 y media. Una bebé duerme sobre el pecho de mamá mientras aguarda que su cuidadora la venga a buscar. Otros tienen listo su ceremonial de sueño. Te digo la verdad, no se descansa. Realmente no se descansa, pues solo usamos estos disques para dormir, como se dice. Pero estamos entre dormidos, medio que dormidos despiertos. Cuando no es que tienes pesadillas y te quedas dormido, estás soñando cosas y cosas. Diana, comienza su negocio. Estoy llegando a las 5, a las 3 de la mañana. ¿Ah, sí? ¿Y para llegar a las 5, a qué hora se levanta? 3 y 45. 3 y 45. ¿Y por qué viene tan temprano? 3 y 45. Simultáneamente, Heriberto elige tomar la vía del centenario para llegar a su trabajo. Es un poco menos pesada, según sus cálculos. ¿Sabes qué le pasa? Que después de las Américas, salen la gente de los Macobajas, de Veracruz, salen de todos lados allá, del mismo a Reijal Centro. Y allá, nada, hay un embotellamiento horrible. La historia de la larga jornada presos del tranque se vuelve a repetir. Como un dolor de cabeza diario que no parece tener una aspirina en el horizonte cercano. Hugo Enriquezomaría, de Neto de Plata. Por ahí, especialistas en vialidad urbana indicaron a Telemetro reporta que Panamá oeste y la capital necesitan nuevas vías de interconexión, además del cuarto puente y el metro, para que el tránsito sea más fluido. Así es, y mientras esto no suceda, tanto los usuarios del transporte como los dueños de automóviles seguirán presos en el tranque. Así aseveran especialistas porque la ampliación de la Panamericana y el metro solo serán coletivos para un problema mayor.